De ojos marrones y rasgados Sin apidiojos ni carmín Tan solo con una guitarra Y una gorra hacia detrás Tu melodía iba sonando Y algo en mí fue despertando Con tu sonrisa dibujabas Un arco iris en mi ser Solo quiero que me mires Para sentirme protegido Desconvertido en el aire que respiro Mi más linda causalidad Solo quiero que me mires Para sentirme protegido Desconvertido en el aire que respiro Mi más linda causalidad Siempre soñé con ser un héroe Sentirme como Spiderman Para contigo ir trepando Por telarañas Mary Jane Y así sentir como volabas Cuando te vi con tu uniforme Como en aquella chimenea Los pies desnudos al calor Solo quiero que me mires Para sentirme protegido Desconvertido en el aire que respiro Mi más linda causalidad Solo quiero que me mires Para sentirme protegido Desconvertido en el aire que respiro Mi más linda causalidad Mary Jane Mary Jane Mary Jane Mary Jane Mary Jane Solo quiero que me mires Para sentirme protegido Desconvertido en el aire que respiro Mi más linda causalidad Solo quiero que me mires Para sentirme protegido Desconvertido en el aire que respiro Mi más linda causalidad Mi más linda causalidad Solo quiero que me mires Para sentirme protegido Desconvertido en el aire que respiro Mi más linda causalidad Gracias por ver el video.